Música 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 Yo soy Flores, Mr. Team Aguas Calientes Fernando Flores, Mr. Team Aguas Calientes Nosotros representamos a los candidatos Mr. Team Aguas Calientes Que no entrego, la vida será en tu pasarela, cruce crece Música Música Buenas noches a los valientes Soy yo, no seas que denominator la magia Toma sudor, determinación y trabajo duro Soy ingeniero apasionado por la tecnología, le considero un hombre responsable, honesto, pero sobre todo disciplinado. Para mí, sería bueno representar a Aguascalientes y mostrar de qué estamos hechos los hidrocalios. Además, ser fuerte es inspiración para todas esas personas que como yo, quieren cumplir sus sueños. ¡Orgullosamente hidrocalio, Freddy Silva! ¡Orgullosamente hidrocalios! ¡Orgullosamente hidrocalios! ¡Orgullosamente hidrocalios! La genteza del hombre se distingue con sabiduría y empatía ante la sociedad. David Gutiérrez Esparza, licenciado de enfermería. Me apasiona escuchar música para encontrar un punto de paz y tranquilidad y me gusta viajar a distintos lugares para conocer su cultura y tradición. Me gustaría representar al estado de Aguascalientes para dar información como optimista en temas de VIH y estado de salud mental. ¡Aguascalientes, en el corazón derecho! ¡Oooh! ... ... ... ... Mi nombre está lleno de hombres, soy un caballero. Mi nombre es Ángel Zamora, enfermero, misionerapeuta y modelo profesional en Eastview. Los madres que me representan como hombre y como ser humano es el respeto, la honestidad y la empatía. Desde el centro del país, donde son las mujeres más hermosas de todo México, me gustaría representar a mi hermoso estado de Aguascalientes para mostrar a mi a México y el mundo entero de que están los hechos los hidrocalinos. Y que sepan que la belleza del hombre es integral y que no se detiene por su estatura, color de pie o un cuerpo atlético. Muchas gracias. Trabaja en silencio y deja que tu éxito salva el ruido. Buenas noches, mi nombre es Samuel Silva Noriega, soy estudiante de la carrera de su propio derecho. Mis pasatiempos preferidos son dibujar, bailar y hacer ejercicio. Los valores con los que identifico a mi persona, por mencionar algunos, son la paciencia, la honestidad y la empatía. Considero que el físico no es el único atractivo del hombre, sino también el interior de su ser. Me gustaría representar a Aguascalientes para demostrar al mundo que es un estado con gran riqueza cultural, que los hidrocaídos somos gente culta y con la capacidad de lograr lo que nos provocamos. Orgulloso de representar a la tierra de la gente buena, ¡Aguascalientes! Ser grande no es cuestión de tamaño, sino de actitud. Mi nombre es Diego Páez y soy un hombre apasionado por la cultura. A los siete años, aprendiendo carguitana, de lo cual me di cuenta que en una nota podemos expresar múltiples emociones. Bailarita, bailar folclórico, cantante y perteneciente al grupo de danza autóctona de patrónchines del estado de Aguascalientes. Me gusta estar con mi familia, amigos y personas positivas de las cuales siempre me rodeo. Me encantaría mostrarle al país lo lindo que es mi estado, su gastronomía, su gente, su productividad. Pero sobre todo, que sepan de qué estamos hechos. ¡Viva Aguascalientes! 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 Gracias.